Música Jambo mojari nani keramidi Kuli shibirae sundari yangu Naisha ya dunia na ayokure Kila Yesu yoko kusi jopato Música Nipandeteo nayo hasara Nayo madaraka pihasara Yesu Nipandeteo nayo hasara Música Música Mitauni naomba upoke Nae Yesu wakaenda haniyako Mokabu wake sote tu kate Mila Yesu wakabu sitapata Música Nipandeteo nayo hasara Nayo madaraka pihasara Yesu Nipandeteo nayo hasara Nipandeteo nayo hasara Música Muzik 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 ¡Suscríbete al canal!